Gracias por la invitación y la oportunidad de hablar en este coloquio muy estimulante y pasar estos dos días con vosotros. Y bueno, esta comunicación es un viaje para mí en el pasado, muy reciente, porque es un viaje en el pasado muy reciente, porque voy a hablar de mi tema de tesis, la región de Zacatecas, el centro norte de la Nueva España, en el siglo XVIII. El centro norte de la Nueva España a lo largo del siglo XVIII se caracteriza por unos rasgos esenciales. Es una sociedad minera alimentada por una mano de obra libre y muy móvil entre Zacatecas, Fresnillo, San Luis Potosí, Sombrerete y hasta más allá, Durango, Mazapil y la frontera muy norte de la Nueva España. Esta región, por su riqueza, constituyó una atracción por una población mezclada muy diversa de niños ladinos, mulatos, mestizos, blancos pobres, que formaron las plebes urbanas o las plebes mineras. Y otro rasgo, es un espacio inmenso que favoreció la movilidad de esta población como una zona de refugio. De hecho, esta región es una escena ideal para estudiar las cuestiones del mestizaje y de las categorías sociales. Este tema de las categorías sociales es uno de los temas más visitados y más dinámicos en la historiografía americanista al origen de muchos debates sobre la estratificación socioracial y socioeconómica desde los años 70, el debate sobre la noción de raza, del cual hablamos ayer, el proceso de racificación, supuesto, de la sociedad, de las sociedades coloniales y las lavarides de las categorías elaboradas por las élites. Y podemos preguntar, ¿la persona descrita como mestiza o mulata se siente verdaderamente como tal? Bueno, es un tema que nos permite presentar la suma complejidad de las identidades sociales, coloniales y de la sociedad colonial. En tal contexto, el objetivo de esta comunicación es examinar esta cuestión del uso de las categorías y de la construcción identitaria a través del estudio de los procesos de la Inquisición por Vigamia. En la Edad Moderna, el crimen de Vigamia era considerado como un pecado muy grave en la sociedad peninsular como americana. Por eso, cada causa seguida por los jueces de la Inquisición recibía una intención casi obsesiva, sobre todo cuando se trataba de establecer la identidad de Río. Tal obsesión para el detalle es una suerte inmensa por el historiador que se interesa a las cuestiones de identidad y de categorías en el mundo colonial. En efecto, los pleitos estudiados siguen un modelo común. Primero, la declaración del acusador y su propia identificación de Río. Encontramos después la declaración del Río, que consta su identidad y sobre todo cuenta su historia personal. Finalmente, vienen los testigos. Cada testimonio añadiendo otra descripción y otra identificación de Río, en su primera vida como en su segunda o tercera vida. Constituí un corpus a partir del libro de Richard Boyer, The Lives of the Bigamist, y mi propia investigación sobre la región del centro norte de Nueva España. Y trabajé sobre unos sesentos pleitos. Es un trabajo de análisis de las categorías, y estos documentos poseen una riqueza única. Se puede estudiar no solamente la manera con la cual los bígamos instrumentalizan las categorías raciales como una herramienta esencial en su estrategia de reinvención de su identidad, sino también la gran ambigüedad de las categorías en la mente del observador, que describe al Río, desvelando su visión personal de un mestizo o de un mulato, más que la identidad de la persona descrita en el testimonio. La bigamia es uno de los primeros crímenes perseguidos por la Inquisición en los primeros años de la conquista en el siglo XVI, sobre todo contra los conquistadores que dejaron su familia en España y se casaron otra vez en América. La bigamia cambió de forma a medida que el grupo de los españoles fue más controlado por las autoridades y se convirtió en un fenómeno afectando a las plebes mestizas, como lo mostró Richard Boyer. Las castas, según sus cifras, representan la media de los casos, 54%, y los españoles, sencillamente 36% de los casos. En mi grupo, en el centro norte, tengo una proporción de 61% y 35%, que son muy parecidos a lo que hizo Shaboya. El caso de los indios, los 4% de los indios, es muy interesante. Normalmente, los indios no pertenecen a la jurisdicción de la Inquisición normal, vamos a decir. Y esos 4% reflejan un fenómeno de identidades muy fluidas, en las cuales la categoría indio tiene una dimensión muy estratégica para los mestizos, los que pueden pasar por indio. Podemos pensar un poquito más sobre las categorías utilizadas en la identificación aquí. Los criollos y los peninsulares, yo los agrupe, son agrupados bajo el término general de español en la documentación. Pero yo añade la distinción porque la bigamia criolla y la bigamia peninsular no tienen las mismas lógicas. Sobre todo, la bigamia peninsular tiene una dimensión transatlántica específica. Por eso, creé otra categoría. Las otras categorías son las que se pueden calificar de principales, utilizadas en la primera página de cada proceso, cuando se presenta al reo. Veremos que algunos individuos coleccionan varias etiquetas, hasta cuatro, cinco, revelando una identidad muy ambigüa. Dos categorías principales, la de mulato, la de mestizo, y después las otras, mostrando que la obsesión casi maniaca de las pinturas de castas no se refleja en las prácticas cotidianas. La bigamia, al nivel de la Nueva España entera, según las cifras de Richard Boyer, es principalmente un crimen masculino. Pero en el caso del Centro Norte, la proporción de la bigamia femenina, quizás gracias al contexto de frontera, de más oportunidad, de más libertad para las mujeres, sugiere otro tipo de comportamientos de bigamia. Y para terminar con esta presentación en general, voy a hablar de una tipología rápida de la bigamia. La bigamia como forma de divorcio, las personas cambian de vidas y como no se puede divorciar, pues se casan otra vez, muy a menudo con la presión de las autoridades. La bigamia, que es una forma de infidelidad crónica, de doble vida, un minero que tiene una esposa en dos ciudades, en Zacatecas y en Sombrerete, o más allá. Y la bigamia que entra dentro de un itinerario de fuga, sobre todo en el caso de los esclavos fugitivos. Y vemos que la bigamia es asociada de manera muy estrecha a la movilidad de las personas. En el caso nuevo hispano, la movilidad y la inmensidad de la región del centro norte constituyen dos factores que favorecen la fuga, el cambio de identidad, que viene con la fuga, el olvido y, por eso, la bigamia. Y tengo cuatro regiones, una región sur, oeste, centro y norte. Y tengo muchos casos de personas, como por ejemplo, vamos a ver, José Mofil, que se casó una primera vez en México, pasó por Zacatecas, el real de Chihuahua, y finalmente se casó otra vez en el norte, muy al norte, en el real de los asientos. Y podemos ver también otra forma de movilidad en una región más pequeña, que podemos ver con la declaración de la primera esposa de Bernardo Carrillo, que trabajaba en el campo y fue atraído por la riqueza de su vida de Bolaños. Y después se huyó de Bolaños. Procuró, dicho mi marido, ir a trabajar al real de Bolaños, donde nos pasamos, y en donde, dicho mi marido, trabajó una nomina de que le provino enfermarse, de una caída, de que quedó casi demente, estando en esta suerte, y yo recién parido, haciéndole aprieto por su dinero, el citado don Gregorio Bustillo, se salió de dicho real, dicho mi marido, atemorizado de que le querían prender, saliendo como salió en calzón blanco. Pues deja Bolaños, se escapa de nuevo al campo, pero en otra región que su región inicial, y se casa otra vez, y lo encontramos unos años después con este proceso. La bigamia entra en un proceso de fuga, y los individuos que quitan su región de origen nunca regresan. Y podemos citar a Solange Albeo sobre este carácter de refugio de la región del centro norte. El carácter de zona de refugio se ve definitivamente consagrado con la presencia de judaizantes cuya identidad y prácticas están claramente manifiestas. Bien sabíamos, por las comunicaciones de cárceles, las de Treviño de Sobremonte en particular, que en la ciudad de Zacatecas se aliaba una sináloga. En efecto, su carácter de frontera ofrecía por lo menos dos ventajas indiscutibles. Por una parte, el alejamiento de las distancias inquisitoriales de la capital, cuya eficiencia se veía, ya lo hemos recalcado, notablemente reducida, hacía siempre posible la huida hacia el norte, el anonimato en el extremo del mundo. Y por los bigamos, lo que me interesa es el anonimato, que permite la reinvención de la identidad. Es un fenómeno particularmente visible en casos de bigamia femenina. La historia de Francisca Bonilla en los años 10 del siglo XVIII es muy interesante. Es una española o una mestiza, que vamos a ver que hay una confusión. Se casó en Guanajuato con Miguel Camacho y huyó de la ciudad, otra persona que huyó de su lugar de origen a causa de acusaciones de hechicería. Y la encontramos otra vez en Paral, kilómetros más allá de Guanajuato, casada con Miguel de Aguayo, un indio, en 1916. Y se casó una tercera vez como viuda, siempre en Paral, en 1726. Pero la familia de su tercer marido comprobó su historia personal y se enteró de su primer matrimonio en Guanajuato. Y aquí tenemos el pleito. Más generalmente, los bigamos pertenecen a un grupo particularmente móvil o afectado por la movilidad de su pareja. Es el caso de Quiterilla Basilia Castañeda, que se casó una primera vez con Juan Mariscal en Fresniño. Fue un casamiento de 14 años, pero el marido era siempre ausente, meses, años enteros. Y en 1733, Quiterilla declaró la muerte de su marido, ausente. Y se apoyó sobre testigos que hicieron que Juan Mariscal cayó de caballo y se mató. Y en la quiteria encontró otro marido, José Cabrales, y se fueron los dos a Masaquil para continuar con sus vidas, hasta que Juan Mariscal regresó en Fresniño y empezó la causa. Vamos a ver ahora cómo el problema de la identificación y de la represión de la bigamia son vinculados de manera muy estrecha. El crimen de bigamia depende de una descripción e identificación muy precisa del bigamo. No se puede acusar a una persona inocente por parte del denunciante, como por parte de las autoridades civiles e inquisitoriales, en un mundo con pocos medios de identificación, como el ser cierto que se trata de la misma persona, en dos lugares distantes de centenas de kilómetros, después de varios años. Hay dos etapas. La colisión de las dos vidas, con un encuentro fortuito. Y la denuncia y el trabajo de identificación, por parte de la Inquisición, con una serie de declaraciones para establecer la identidad y el crimen de bigamia. En el caso de Ignacio Rosales, en 1729, fue un error. Al origen, hay un caso de un esclavo fugitivo que fue descrito como mulato blanco. Él se acusó a un hombre llamado Ignacio Rosales, que según noticias he tenido, es casado en la vila Gutiérrez del Águila, por español, y en Durango, por mulato, y que es esclavo. Fue arrestado después de la queja del hermano de la esposa en Gutiérrez de Águila. La denunciación tiene un doble sentido, yo pienso. Una protección contra el crimen de bigamia, de la hermana por parte del hermano, que juega su rol normal de hombre de la familia. Pero también podemos pensar en la defensa del honor familiar contra un supuesto esclavo. Quizás una crisis dentro de la familia. En Durango, el esclavo era un esclavo de Andrés de Tagle, se llamaba Nicolás de Noriega, era casado con una pequeña hija, y era muy pequeño de cuerpo, el color algo blanco. Y Ignacio Lozal de Antuna, era un español vecino de la ciudad de Oaxaca, residente en este obispado de la Nueva Galicia, desde era de siete años en la ciudad de Zacatecas, y vecino de esta filigresía, Gutiérrez, de dos años a esta parte, y de padres peninsulares. Hay numerosos testigos en Gutiérrez que aseguran su identidad, que es natural de Oaxaca, casado con Juana Gertrudis Guerrero, española, en 1729. Y esta conjunción con Nicolás Ignacio, esclavo fugitivo, casado en 1718, que no tiene la misma edad, que tienen diez años de diferencia, los dos hombres. Y es un verdadero quiproco, que abre una ventana fascinante sobre la percepción del otro, de la importancia de las apariencias en la identificación y clasificación del otro. El esclavo es descrito como un mulato con la piel clara, los que abre la ventana a todas las posibilidades de identificación. Y la última mención facilita la confusión en la mente del denunciante, el hermano de Juana Gertrudis, quizás ayudada por cierta forma de conflicto familiar entre los cuñados, no se sabe, y un hijo de peninsulares, se convierte de manera momentánea en un mulato blanco, un esclavo fugitivo, hasta que la realidad regresa. Por eso, la necesidad de identificación precisa es crucial, explicar las agencias de la Inquisición al momento de interrogar a los testigos. Las descripciones pueden ser muy diversas y, de hecho, revelan mucho más sobre las percepciones del testigo que sobre la calidad real, si hay una calidad real, del individuo descrito. Podemos insistir sobre dos casos muy reveladores. El primer caso es María Gertrudis Rangel en 1744. Es una mestiza, una coyota, una muleta blanca, según los testigos. Hay muchas confusiones sobre su calidad, especialmente porque los testigos no conocen a sus padres. El testigo Rafael Contreras, un mestizo, la describe como mestiza, pero su hijo, Juan Gabriel, mestizo también, la describe como coyota, al parecer. Y para Luca Hernández, es una muleta blanca. Los tres hombres pertenecen al círculo íntimo del primer matrimonio en San Miguel Miskite. Rafael y Juan Gabriel Contreras pertenecen a la familia del primer marido. Y Luca Hernández es un amigo de la suegra de María Gertrudis. Por eso la conocen, pero no saben cómo clasificarla. Sin embargo, los tres hombres utilizan tres descripciones, tres etiquetas diferentes, basadas sobre la apariencia, al parecer, de María Gertrudis. Mejor dicho, cuando la Inquisición nos pide una descripción precisa, utilizan categorías a las cuales aplican su imagen mental de lo que es una muleta blanca y una o una coyota. O podemos decir que nunca pensaron en clasificar a María Gertrudis y tenían que pensar mucho en el momento de describirla. Rafael Contreras menciona una imposibilidad de categorizar a María Gertrudis de manera precisa porque no conoce a sus padres. Y sujeje que las categorías dependen de la historia familiar o de la reputación familiar, más que de otros elementos. Y podemos pensar en lo que dice Douglas Cobb a propósito de este asunto. Lo dejo y voy a continuar porque me falta tiempo. El caso de la descripción del murero laureano Flores por su denunciante y amigo de cinco años Juan Antonio Sánchez Pacheco en 1720 es aún más interesante porque es un español un maestro artesano y no puede no puede elegir entre las tres categorías para describir a su amigo. En su declaración dice que es mestizo o quizás coyote o quizás mulato blanco. Pues no sabe. Es una situación reveladora de cierta vacuidad de las categorías utilizadas por la administración colonial. Sugiere que quizás Pacheco nunca clasificó a Flores durante los cinco años cuando fueron amigos. Es una hipótesis de una sociedad más sencilla en la mente de un hombre como Pacheco un español y un maestro artesano para el cual la sociedad es dividida entre españoles su grupo los indios y las castas y punto. Podemos pensar que Pacheco solamente veía a un casta en Flores y nada más detallado. detallado. Ahora vamos a hablar de los bigamos y de sus estrategias. La transformación de la identidad constituye una ocurrencia bastante frecuente en los bigamos y falta un porcentaje. La ausencia de áreas es la mayoría pero hay casi un 30% de hay 30% de digamos que utilizan otra identidad. Puede ser una identificación amigua es que es Juan Andrés Pantaleón o Andrés Pantaleón o Juan Pantaleón que son solamente errores. pero hay el cambio de apellido que es voluntario el cambio total apellido y nombre y el uso de un apodo que contribuye a la desaparición al olvido. Desde este punto de vista el hecho de cambiar de etnicidad dentro del proceso de reinvención de la identidad revela un juego de rol complejo por parte de los bigamos para ciertos individuos el cambio de identidad la transformación la segunda vida incluye un cambio de etnicidad que permite la desaparición y la ruptura con la vida anterior. En el caso de Francisca Bonilla en Guanajuato es Francisca Bonilla costurera española en Paral es Micaela Petra Padilla mestiza. Hay también una dimensión estratégica en el caso de María Francisca Covarrubias que es coyota durante su primer matrimonio y María Francisca Nicolása india durante su segundo matrimonio pues es la estrategia para escapar a la inquisición ordinaria. Vamos a hablar de manera más precisa del juego de rol de manera detallada con dos casos el caso de Mateo Miranda que permite ir más allá del nivel de la hipótesis de la aculturación pero que es otro itinerario más detallado que es el caso de María Josefa Pineda Morales y vamos a terminar con María Josefa que es una mestiza hija de Bartasar Pineda español y Isabel Morales de la Rosa coyota es originaria de Beta Grande cerca de Zacatecas y pertenece a las plebes urbanas mineras tradicionales su primer matrimonio es con Juan Ramírez en Jerez y María Josefa dice que es indio en su propia declaración Juan Ramírez dice que es mestizo hijo legítimo de Florencio Ramírez y Juana Morillo a causa de las ausencias repetidas del marido que es quizás vagabundo operario los dos que es muy frecuente cuando regresa descubre que María Josefa desapareció ella justifica su desaparición diciendo que recibió la noticia de la muerte de su marido que es algo muy similar a otro caso cambio de vida en Celaya se casó otra vez con Simón Hernández Romero en la parroquia de San José de los Naturales celebrado por el vicario de los indios porque pasó por India no hablaba la lengua de la región de Celaya que es el Otomi lo que hubiera podido apeligrar su transformación en nueva identidad pero sí hablaba el México su justificación que viene de Jerez donde los indios son gente de razón como dijo en su declaración y hablan castellano y México en realidad no es una lengua maternal para para María Josefa pero es una lengua que aprendió y utilizó este aprendizaje como herramienta en su transformación su indianización casi y en Celaya es conocida como india de la región de Zacatecas de padres desconocidos y finalmente es denunciada por sus vecinos a las autoridades de Celaya este caso es muy interesante en la medida de que muestre los detalles del proceso de reinvención de la identidad y el juego con las categorías hay el horror de la distancia de Zacatecas Jerez hasta Celaya la reinversión de un aprendizaje la lengua mexica y la apropiación de la experiencia acumulada durante el primer matrimonio quizás en un barrio indígena de Jerez en el caso de María Pineda Morales las categorías utilizadas son más que sencillas etiquetas superficiales la indicación de una transformación personal más profunda es un proceso de iniciación personal podemos evocar el artículo de José Luis de Roja indianización y con fines dos conceptos departibles para concluir y decir que la identidad de María Josefa Pineda Morales es una suma de sus experiencias y a modo de consecuencia una verdadera creación un fruto de un juego de rol en el cual la palabra transforma el cuerpo María Josefa pasa por India y aún más se convirtió en India sin embargo la transformación es muy ilusiva cuando la justicia inquisitorial descubre la doble vida de la vígama su palabra desaparece provocando el fin de la ilusión y tengo un minuto el estudio de los vígamos y de sus itinerarios de vida permite examinar los diferentes aspectos de las categorías en la sociedad del centro norte el vocabulario utilizado por la administración la importancia de la mirada del otro y el juego de rol en otras palabras es cierto que la administración constituyó el juego de cartas de las categorías pero son las castas que saben cómo utilizar las cartas a su gusto la inmensidad la distancia favorece las recomposiciones las oportunidades de reinvención en el cual la palabra tiene una fuerza performativa podemos ver los testigos que describen el vígamo durante su segundo matrimonio testifican que nunca fue casado o casada porque es lo que dijo es como se presentó en su nuevo lugar atestan de su historia familiar y de su cariño porque es lo que los mostró y contó y porque su manera de ser correspondía a la imagen que tenían de un niño o un mulato en su lugar la lectura de estas declaraciones revela un relato ficticio y muy real al mismo tiempo ficticio porque no existe real porque es la realidad que conocen en su vida cotidiana como vecinos y amigos del vígamo la denuncia destruye la ficción y el esfuerzo de reinvención identitaria ya aplausos gracias gracias ¡Gracias!